A Emily le encanta comprar cosas para su casa, pero a ella siempre se le olvida que su coche es muy pequeño. Los servicios de entrega a domicilio pueden ser caros y demorar mucho. No se preocupe, Emily. Le presentamos Rent Trucks Easy. En esta aplicación, usted podrá solicitar un vehículo cuando y dónde lo precise. Además, podrá escoger si solo desea un conductor, solicite el transporte de acuerdo al tamaño del vehículo que necesita y envíe sus compras al destino deseado. Rentar un vehículo para transportar sus compras es muy fácil. Instale la aplicación e inscríbase ahora. Forme parte de Rent Trucks Easy.